Hola mis Curlys, bienvenidos a vuestro canal, yo soy Carmen Mange y esto es Curly Mange, un canal de estilo de vida, moda, belleza, libros y todo lo que está en el mundo de una mujer Curly porque tocamos muchos palos, así que vamos a empezar nuestro vídeo de ahí, vamos a hablar de la mascarilla para pies, no sé si la podéis ver perfectamente, veis, no sé si la podéis ver, a ver, ¿qué veis ahí? Ahí está, ahí está, esta mascarilla se llama Pure and Care, ¿vale? Se llama Pure and Care, o sea, entonces es una mascarilla intensiva que lo que hace es hidratar el pie, aportar lo que es nutriente, suavizarlo, porque tiene aceites esenciales, es una pasada, estoy súper encantada de ella y el proceso siguiente, fácil, escucharme, lo primero que tienes que hacer es hacerte una buena pedicura, ¿de acuerdo? Me da igual que sea en casa, si te las vas a hacer como en mi caso, o acudir siempre a un buen profesional, lo voy a repetir, ya sea una manicura, una pedicura, un corte de pelo, cualquier cosa que os hagáis en el cuerpo, ir siempre a un buen profesional que tenga su garantía, ¿de acuerdo? Y que ella tenga experiencia en el sector, no vaya a ir a su sitio porque sea más barato, porque Pepito os ha dicho no, tenéis que obtener una garantía, ahora mismo es muy sencillo porque te metes en internet y te ponen las estrellitas o los dedos arriba, entonces tú ya sabes que esta persona es muy buena, no tiene muchas quejas o todas las quejas que tienes buenas, siempre primero investiga, conviértete un poquito en Sheryl Holmes para ir siempre a la persona adecuada, ¿ok? Ahora dicho esto, seguimos hablando de la mascarilla Pure and Care. Mascarilla Pure and Care viene así, ¿vale? Es como, ¿ves? Es un cafetín de, es un cafetín súper chulo impregnado en hidrata, en crema hidratante, o sea, en tratamiento, ¿de acuerdo? Es como los guantes también que te pones que ya os enseñé, no sé si ya os enseñé, pero está mi insta, que también es bien impregnado para que puedas meter las manos dentro, en este caso vas a meter los pies y te va a quedar una cosa como esta, ¿ok? ¿Lo veis? Este es mi pie. It's like, this is Michael Jackson and this is my foot. Esta es Carmen y este es el pie de Carmen. Pues entonces, lo que yo hice, porque bien, a pesar de que viene también con una tira, que es como una pegatina para que tú te puedas pegar lo que es en el cafetín alrededor de lo que es el tobillo para que no se mueva, yo para estar más tranquila lo que hice fue ponerme unos cafetines, ¿de acuerdo? Para yo ir más tranquila, poder estar trabajando en la casa, escribiendo, ayudando a mi madre, lo que tuviera que hacer, ¿de acuerdo? Eso es lo que hice. Y después me lo dejé como, te dicen, un momentito por favor, mirad que dice que tienes que dejártelos como unos, ¿ok? De 20 minutos a 1 hora y 20 minutos. Yo me lo dejé 1 hora y 20 minutos, ¿de acuerdo? Yo recomiendo que si vas a hacerlo, dejar 1 hora y 20 minutos, lo hagas en un día en el que realmente no tienes mucho que hacer o que te vas a dedicar simplemente a cuidarte o hacer como yo, ponerte unos cafetines y ir haciendo cosas por casa y cuando es 1 hora y 20 ya te los quitas. Si no tienes tiempo, 20 minutos es suficiente también. Pero para mí, a mí me hizo muchísimo más efecto el habermelo puesto 1 hora y 20 minutos. Además me relajaron los pies. Entonces, es muy fácil de poner, como habéis visto, es muy sencillo, no tiene mucha, o sea, no hay que ser premio Nobel para ponerse esto. Es como ponerse unos cafetines, simplemente están empregnados, ¿de acuerdo? Tienen como una gasita adentro, que es donde tú metes el pie entre las dos gasitas y estas son las que están empregnadas de tratamiento para que tu pie esté súper chulo. El resultado, ¿cómo me quedo? ¿Me quedaron? O sea, madre mía. Porque, a ver, normalmente yo lo que hago, me hago la pedicura y luego me paso siempre también con un esfoliante que yo tenga en casa, que me haya sobrado de pie o me lo hago yo, ¿de acuerdo? Luego, después de eso, yo ya me puse el guante. Generalmente, sin ponerme el guante, los pies me quedan bien, pero no me quedan tan suaves como me quedaron esta vez. Así que yo te recomiendo que la verdad que te pases, al igual que compras mascarillas para la cara, para los labios, para los ojos, para las manos, o sea, cómprate mascarillas para los pies porque de verdad que no te vas a arrepentir, ¿eh? Yo, esta es la marca que yo conozco, hay muchísimas otras marcas, os los voy a ir averiguando para ver si hay mucho más marcas de este tipo en el mercado, ¿eh? En este caso es Pure and Care Intensive Moisturizing. Vale, y esto es lo que quería contar hoy, pues lo de la mascarilla, estoy súper feliz. La camiseta, ya el otro día me pidió una de mis compis, la camiseta, ya se la envié, ¿de acuerdo? Espero que se la ponga y que haga un video aquí para que la veáis. Si queréis pedirla, antes la vendía online, la tenía ahí fuera por la plataforma, pero ahora mismo si queréis comprarla, contactáis conmigo, la vais por MyPie y yo os envío la camiseta, ¿de acuerdo? Eso es para aclaráoslo porque si me la veis como me la ha pedido otra gente. Y eso es todo por ahora. ¿Qué más os tengo que decir? Suscribiros, darle al canal, darle al like, a la campana para que os lleguen todas las notificaciones y por favor, por favor, que yo os he hecho una pregunta que me gustaría saber de qué queréis que hablemos, ¿de acuerdo? ¿De qué queréis que hablemos? Porque para mí es muy importante saber vuestra opinión y las cosas que os interesan, ¿ok? Porque yo sé que aparte de lo que es la belleza, la moda y tal, hay muchas más cosas a nivel social que a las mujeres afro les interesa, a las mujeres con rizos, a las queen como nosotras. ¿Cómo es? Mira, qué pesada. Vale, esto ya os explicaré cómo me lo ha hecho en el próximo video. Así que un besito, chao, nos vemos y namasté. Y recordad que pasaros a las mascarillas de pie, que os vais a flipar, vais a flipar. Es que es una pasada. Chao.